Y nosotros somos Sancho's Brothers Para ti, mi amor Estoy buscando a la chica que se robó mi corazón Ya está lejos de aquí, de nada sirve que ya tenga mi corazón Si me quisiera estaría a mi lado Me ha engañado, se ha burlado y se ha ido Hoy la busco solamente para reclamarle Ladrona de corazón, devuélveme mi corazón Ya no quiero seguir llorando, llorando por ti Ladrona de corazón, devuélveme mi corazón Ya no quiero seguir enamorado, ilusionado de ti ¡Rico! ¡Sabor! Porque te sacaré de mi corazón Sancho's Brothers Amor, aunque me duela tu traición No quedará nada de ti ¡Los Sancho's Brothers! Te quería con todo el alma, pero tú me engañaste Dime qué te hice yo, para que me hagas sufrir Desbosaste todo el cariño, destruiste todo de mí No sabes cómo me arrepiento, el haberte conocido Te sacaré de mi corazón Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre No quedará nada de ti Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré de mi corazón, te olvidaré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada de ti Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada de ti Te sacaré de mi corazón, te sacaré de mi corazón Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada de ti Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Y no olvides mi amor, Sancho's Brothers Gracias por ver el video